Duérmete mi niño Duérmete mi niño Duérmete ya Una faneca brava Le saqué la púa Esta es la famosa faneca brava Si esta te llega a clavar Esa púa Ay, ay, ay Te arruina la pesca Vamos a devolverla Esta pequeñita Esta es la famosa faneca brava Que en verano por lo general los bañistas Como está este pececito Está en la arena Y está sobre la orilla siempre Y los bañistas cuando la pisan Adiós Es un dolor sumamente intenso Que ya te digo Te arruina una jornada de playa Una jornada de pesca Bueno, vamos a devolverla ahora Quería mostrarle lo que es la faneca brava Se tragó el anzuelo Pero la voy a devolver Y luego Con la bari de acción 3, 20 gramos Un poquito menos Les muestro Cogí una chepa Acá está Ahí está la chepa Muy gordita Muy linda Ahí la mantenemos viva La mantenemos viva La verdad que ahora voy a empezar a utilizar La de rock fishing Acción 1, 7 gramos Y empezar a pescar El mar está muy bien Está bajando Y vamos a empezar la A probar la La caña pequeña Y luego les mostraré Si hay suerte Vale Bueno No me entra en la cámara Es tan grande Que el sargo No me entra en la cámara Este lo pescó Nachito A Surcasting Y me lo regaló Como sabe que me encanta Comerlos El sargo Para mí es Algo espectacular En la calidad de la carne En fin Con mi señora Lo comemos A la plancha Este Y queda espectacular La verdad Que sabroso Que es este pez Y aparte está Gordo Gordo Después traje unas chepas Este Esta la pesqué yo A rock fishing Ahí van quedando los lomos Que le tengo que sacar la piel Y las Y las espinas Que tienen A esta altura Acá Ven ahí Hay que hacer un corte A lo largo En ambos sentidos Y sacar una franja Que es Donde hay unas pequeñas espinas Así uno puede comerlos Este Los lomos Sin espina Y sin piel A la plancha Sin problemas Pero esto es algo increíble Que saco Madre mía Madre mía Impresionante Muchas gracias Mucha gracias Machito Lo voy a disfrutar Con mamá Bueno ahí está preparado Con papel Con nylon No Papel Files Que le llaman Y esto ahora Va al congelador Al freezer Y lo comemos Bueno Cuando nos apetezca Cuando tengamos ganas de comer pescado Ya está fileteado Sin piel Sin espina Este Y bueno Y ya está pronto Para desgustar Hay que dejarlo igual En el frío Por el famoso La lombriz esa O parásito Anisaki Que Hay en una época del año Que los peces la tienen Y Y es La forma de eliminarlo De matarlo Es congelando el pez Y bueno Vamos a A guardarlo en el freezer Y después A comerlo Vale Saludos Ya están filtrando Las Las enradas Es un cebo espectacular Hacía tiempo Que no podía venir A apañarlas A juntarlas Por el mal tiempo Porque no coincidía La marea A la hora de verlo De venir Hoy es domingo Y bueno Estamos acá Tratando de apañar Una buena cantidad Para ir mañana Con el amigo Pedro A pescar Como siempre Llevo mis dos cañas Tres cañas va Es una de Rock Fishing Acción 1.7 gramos Luego la Bari Que es Acción hasta 20 gramos Sí Aproximadamente Y luego La caña De pesca inglesa Para pescar con boya Vamos a ver Según la cantidad Que pueda De juntar Centrada Voy a usar las cañas Así que ya Ahora les voy a mostrar La ría Es espectacular La ría Allá hay una garza Al final Que está cazando Una garza blanca A ver si me puedo acercar Un poquito más Y la van a ver En plena acción Ahí se ve No sé si se podrá apreciar Pero está ahí ella Al acecho En su hábitat natural Cazando sus alevines Ahí largó el pico Está siempre al acecho ella Ahí va Ahí va Es una ave hermosa realmente Esa garza blanca Está ahí al acecho Bueno Como siempre digo Estar acá es un placer Es un entorno maravilloso Una tranquilidad Una paz Es algo único esto Por eso digo que hay que cuidarlo Es algo que hay que cuidarlo